Un gusto, es un equipo que ha iniciado muy bien la liga local, es un equipo que se ha hecho fuerte, que tácticamente utilizan diferentes formaciones, tienen muchas alternativas, pueden jugar 4-3-3, 4-2-3-1, su último partido, el más reciente lo jugaron con línea de 5 atrás, es un equipo que da muchas variantes, que intentan jugar a la pelota, es un equipo que en base a sus jugadores, en cuanto a la parte física también se hace fuerte, y es un equipo que también hay que reconocer que en la liga local viene haciendo las cosas bien. Luego a tu segunda pregunta, nosotros internamente estamos muy bien, sabemos del compromiso y de la responsabilidad que tenemos individual y colectivamente como equipo, sabemos que eso es una nueva oportunidad, estamos con una ilusión grande para seguir trascendiendo como lo hemos hecho a nivel internacional, cada uno a nivel individual y respectivamente a nivel grupal, tenemos como te digo una buena oportunidad y esperamos con Dios por delante seguir trascendiendo y por qué no pensar siempre en la máxima excelencia que es buscar ser campeón de ese torneo. Bueno, realmente como decía anteriormente, es una nueva oportunidad, lo pasado sirve de experiencia, pero hay que dar vuelta a la página y vivir el presente y afrontar este compromiso con la seriedad y la disciplina que tenemos que tener, y no, como dijo acá en la pregunta un colega suyo, para nada se nos pasa en la cabeza subestimar a nadie, en el fútbol hoy internacional, todos los partidos hay que jugarlos, todos los partidos encierran distintos niveles de dificultad y nosotros hacia allá vamos, sin pensar en lo pasado, pensando de cara al futuro y a esta nueva oportunidad que tenemos y tratar de hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, tanto futbolistas como cuerpo técnico como directivos, para llegar a lo más alto en el torneo.